Con una trayectoria importante en el béisbol mexicano, el catcher Miguel Hernández Serrano debutó en la Liga Mexicana con los azules de Coatzacoalcos en el año 1979. Luego surgieron equipos como Cafeteros de Córdoba, Tigres de México, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Rojos del Águila de Veracruz y Venados de Mazatlán en la Liga del Pacífico. Antonio Pérez Cabrera, presidente de la Asociación Veracruzana de Béisbol, nos comentó sobre la iniciativa de este partido a beneficio del pelotero veracruzano. Esta semana más bien tuve contacto con gente de Veracruz, de la zona de Veracruz, Boca del Río y me comentaron que Miguelito Hernández Serrano estaba saliendo de una enfermedad delicada y obviamente me comentaron ellos la idea de quererlo ayudar, más que nada económicamente, su enfermedad ya ves que requiere de medicamentos caros, entonces yo creo que es algo, es un acto merecido y yo aplaudo la buena voluntad de toda esta gente, no solo veibolistas, el público en general. En el Tejar, municipio de Medellín de Bravo, se llevará a efecto el partido donde se espera la asistencia de peloteros de la zona, exprofesionales y público en general. Con información de Magno López, Más Deportes.